Que bien que la estamos pasando, atención chicas, vayan preparando un pasito, miren querido esto, a mi me encanta bailar con las chicas, queremos agradecer a Bella Hechicera en Argerich 594, Bogotá 3043, local 8 en Flores, un besito grande chicos, y por supuesto también agradecemos a los calzados de Manarino, que hermosos calzados, calzados Manarino, buscanos en Facebook como Ventas Manarino, con doble N, Manarino, www.manarino.com.ar, y por supuesto también agradecemos a Monique Cosméticos por maquillarnos y cuidarnos, si querés comprar o vender sus productos ingresá a www.moniquearnold.com.ar, a ver chicas, ay que bien que bailan, Miriam Blahat, gracias mi amor, como siempre por maquillar, a Diego Moneta, que nos peina, que bien que nos peina Diego Moneta, gracias también Daniela Loyero por vestirnos, que lindo, y atención, porque ya se viene, ya se viene, Sergio Torres, vamos chicas, y además, todo el cuarteto con la conga, que lindo, y además, hoy también se viene a nuestro programa, escucha, siempre y hasta el cielo, el pepo, estalla por tu amor, nos vamos a la pausa, esta es la fiesta de cada sábado, esto es pasión, hoy, especial navidad, ya volvemos, Señoras y señores, que año por Dios, Rodrigo Tapari, las cosas que se vienen para este 2019, la viene rompiendo, descociendo, bueno, nosotros acá disfrutando este sábado maravilloso, recién hablamos con los compañeros, con Lisandro, con Marcela, con Rosita, que lindo compartir, ¿no? ¿No, chicas? Bailar, disfrutar, ¿no? Juntarnos, querernos, amarnos, me encanta, ¿qué deseo tenemos para este nuevo año? Mucho amor, salud, dinero y amor, ah, muy bien, ¿vos? Trabajo, dinero, amor, dinero, amor, sí, dinero, especialmente, ¿no? Ay, no sé, ella no sabe, nunca sabe, nunca sabe, a ver, subime este temazo, por favor, hablando de gran año, Karen Brito, que la vive rompiendo, escuchá, ¿eh? La que pensé que era una hermana, por favor, eh, tremendo este temazo, que suena aquí en Pasión, y por supuesto también en FM Pasión, 102.7, Karen Brito con este temazo, que se llama No apague la luz, subí y lo pica. Me gusta mucho Karen Brito, que la viene como siempre, remando, y las cosas que vienen también para el 2019 con Karen Brito, ¿eh? Un artista con todas las letras, recuerden que pueden ingresar directamente a su canal de YouTube, Pasión VIP, ahí van a encontrar todos los videos de esta artista, Karen Brito, bien, y ahora sí, un lujo, eh, poder disfrutar de muy buena música, sí, que pueden correr todo, ¿por qué? Porque vamos a bailar con ellos, esta banda que viene arrasando, hablando de años que tuvieron, sí, los chicos de El Viru, Cumbierón, en vivo, en Pasión. Mucho Pasión de sábado, no te apures que esto es recién es el lunes, pero este fin de semana es de festejo, por eso te hacemos el aguante con la mejor música, y en un ratito, aquí en Pasión, llega Uriel Lozano, escuchalo, el romanticismo de la cumbia santafecina, en la voz de Uriel Lozano, por la pantalla de América, también una ganadora, una genia que la viene remando y viene con una carrera súper ascendente, Karen Britos aquí, en Pasión, y también, por supuesto, otra de las grandes, con la cumbia Quirós, viene también Rocío Quirós, todo eso, aquí, en un ratito, por la pantalla de América, para toda la familia, disfrutando con las chicas, disfrutando con todos los técnicos que están hoy, más prendidos que nunca, a este programa que trata de darte alegría, alegría para que tu corazón sea el más feliz del mundo, nosotros, nos vamos a un corte, pequeñísimo, y ya volvemos con más pasión, que lo vamos a escuchar, el Pepo, que gracias a Certebris Producciones, está sonando en todo el país, el Pepo querido, un abrazo grande, muchas felicidades, para vos, para tu mami, para toda tu familia, en estas fiestas, y hablando de fiestas, aquí tenemos a las mamá Noel, y hace un rato les preguntábamos, un deseo para ellas, pero tienen un deseo, para todos los que nos están mirando, para los que nos siguen, durante todo el año, un deseo para ellos, trabajo para todo el mundo, paz, seguridad, pan sobre la mesa, menos violencia, muy bien, el deseo de las chicas, y el deseo de todos los que hacemos, pasión de sábado, y hablando de chicas, viene alguien que la está rompiendo, con una voz inigualable, ella es Karen Britos, estamos con las chicas, disfrutando, de tu combo cabrón, y cantando el tema, ¿no? Me encanta tu combo cabrón, está, en la banda de Sonarorte, viene con todo, hablando de banda de Sonarorte, en un ratito, van a estar tocando aquí en vivo, porque están ultimando detalles, para presentarse, bueno, ahora sí, después de tu combo cabrón, poneme este filmazo, porque es lo nuevo, de nuestro amigo, Rodrigo, tapar y subilo, los trompetas, los instrumentos maravillosos, la verdad, la puesta en escena, los hemos visto ya, a los chicos, tocando en el Gran Itujangó, en el Colonial, y en un montón de lugares, lo nuevo, de Rodrigo Tapari, se llama, fue difícil, subilo, un genio, un crack, Rodrigo Tapari, hablando de cracks, quiero agradecer, miren lo que es, esta instrumentaria, me encanta, ya estoy muy contento, muy feliz, recibí el regalito de Navidad, de la mano de los chicos, de Tonuma, gracias Tonuma, en Facebook, Tonuma, en Instagram, arroba Tonuma, ok, y ahí vas a poder ver, toda la colección, del 2019, que la verdad, que está de primera, bueno, ahora sí, momento de, seguir disfrutando, muy pero muy buena música, con la voz de Maxi, con la voz de Claudia, los chicos de Zona Norte, y para todo el mundo, bailamos con, la poderosa Sonora, del corazón, y el corazón, y el corazón, ay, por favor, pero qué hermoso bloque, para la platea masculina, falta Marcela Baños, obviamente, que es la reina de pasión, pero acá estamos, todas las princesas, para que todos los hombres, se ilusionen con nosotras, las mujeres, más deseadas de la televisión, ay, por favor, y atención, atención, tengo que contarte a vos, que CER TV, y Lingo Show, te presentan a, escucha, la poderosa Sonora, vamos chicas, bailen, la poderosa Sonora, la poderosa Sonora, hay que humillarlo, buscarlo, escuchar sus canciones, muy lindo, y ahora sí, chicas, momento de presentarlo a él, vamos a calificarlo, con una sola palabra, Grosso, gran cantante, una palabra, gran cantante, bueno, gran cantante, todos juntos, che, no se puede ver, increíble, bien, pasión, aguante, prestarle el gran a ella, entonces queda, gran cantante, señoras y señores, llega Uriel, gozano, la mano,